Con el propósito de difundir la cultura de la legalidad, el Poder Judicial de la Ciudad de México invita a la comunidad jurídica a participar en la decimocuarta edición de la Feria Nacional del Libro Jurídico. Participarán más de 30 organismos gubernamentales y autónomos, así como casas editoriales. Es un espacio interactivo para el debate de las ideas, la reflexión sobre el conocimiento y el análisis del derecho y temas afines. Se llevará a cabo del 28 de agosto al 8 de septiembre del presente año, en el edificio Juan Álvarez, ubicado en Niños Héroes 132, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. La entrada es gratuita, no faltes.